Saludos, bienvenidos al resumen de la semana número 19 en lo que es Florida Central. Voy a estar cubriendo cuatro condados en este resumen, que es el condado de Orange, Lake, Osceola y Seminole. Este resumen yo lo voy a estar haciendo una vez en semana y es para que usted tenga una idea de qué está sucediendo en el mercado de bienes raíces, tanto para la venta como para alquiler. En términos de venta, la semana pasada tuvimos un total de 777 propiedades que entraron al mercado para la venta. 956 están pending o están bajo contrato. 867 propiedades se vendieron la semana pasada. 462 propiedades se salieron del mercado, o sea, su contrato expiró o ya no están disponibles para la venta. 366 propiedades volvieron a entrar al mercado para la venta. 658 propiedades tuvieron una reducción de precio de venta. Y 104 tuvieron un aumento en el precio de venta. Ahora, en el área de alquiler, la semana pasada tuvimos 570 propiedades que entraron al mercado para alquiler. 177 propiedades están bajo contrato o se están procesando algún tipo de aplicación. 449 propiedades se alquilaron. 137 propiedades se salieron del mercado de alquiler, o sea, ya no están disponibles para alquiler. 59 propiedades volvieron a entrar al mercado para alquiler. 244 propiedades tuvieron una reducción de precio de renta. Y un total de 68 propiedades aumentaron su precio de alquiler. Así que este es el resumen para la semana número 19 en lo que es Orlando Central. Gracias por ver el video. Mi nombre es Amar Gimraoui. Soy realtor y manejador de propiedades con Capital Hill Realty and Management.